Bailando, 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 yo te voy en frío, llenando el pasillo, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego potente que está enloqueciendo me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Gracias.